Soy yo, Mayaya, apóyame y te lo mamo Vaya, ponle nada más. ¡Vaya, vengan! ¡Vaya, vengan! ¡Vaya, vengan! Capotilla, 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 capotilla. Soy la sombra negra, peligro y alto voltaje, la glócrema. El corazón mío lo tiene, una capotilla, capotilla. Cada vez que cierro los ojos me sueño con un agló Y es un machete molaísimo que abre carne y no se encaquilla Capotilla, capotilla de un cuero y no se encariña Que ella te abre la pierna pa' que sienta mi inspiración Cuando piso el capotillo me acuerdo de toda esa relación Los lunes me iba con una, nomás te venía con dos Cada vez que cierro los ojos me sueño con un agló Los machete molaísimos los menores sin recortar Robando, teniendo cuartos, vi mala trompa con mi papá Me he tratado tu nombre en la cara, soy amante de la novela de Rosario Tijera Capotilla, capotilla Capotilla, 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 Capotilla. Mamá. Vamos, mamá. Y una sadica malvada. Mancha tiene la flecha conectada con el asesino, el Capotillo. Haciéndome entradas con navajo en el bolsillo. Capotilla, Capotilla. Una menú, el varón que de niña. Hugo Bittiña. Mi mamá pulvera, gente, paso los números del loto Conta así, capotilla, una chuki de niña Está por la cerveza con los dientes Adelante de los delincuentes Mírame como camino, camino como una modelo Mi cantante favorita, Billie's, maldito cuero Pudo tener muchos chukis, pero dilo pa' primero Bebé, singa, la otra, cocondan y ame al pelo El verso andeno entero, pon el de 30 Capotilla, 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 capotilla Capotilla, 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 capotilla Capotilla, 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 capotilla la para